Estamos celebrando el 60 aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Me siento muy orgullosa de trabajar en esta comunidad que día a día trabaja por el bien común. Son 60 años de historia, de vida y dedicación de toda una familia. Durante 60 años hemos formado más de 8,000 químicos, biólogos, parasitólogos, biólogos y biotinólogos. Además de maestros y doctores en ciencias biomédicas y biociencias. Todos y cada uno de nosotros, con nuestro paso en la Facultad, hemos edificado esta noble e importante institución. Con cada día dedicado, con cada hora de clases, cortamos nuestra facultación y retorno. Que nos distingue como la mejor Facultad de la Universidad Autónoma de Guerrero, con nuestra habilidad académica de investigación e inclusión social. Hoy queremos agradecer a todos y cada uno de los profesores que desde 1963 han dedicado su tiempo, esfuerzo y dedicación para formar profesionistas de calidad. A lo largo de 60 años hemos aprendido a utilizar la ciencia en beneficio de nuestra salud. Una prueba de ello es nuestra labor durante la pandemia de COVID-19. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestros compañeros que participaron en el combate de la pandemia desde el inicio hasta el día de hoy. Desde los que nos guardaron las vacunas, en la vacunación y hasta los que hoy siguen detectando nuevas variantes. Hoy estamos más fuertes que nunca, celebrando 60 años de formar una sola familia, sólida y con un mismo propósito. Buscamos ser siempre los mejores propios en la ciencia y en la tecnología en favor de la salud y nuestro compañero. Trabajamos para ofrecer educación de calidad, manteniéndonos como pioneros en el desarrollo científico y biotecnológico en el estado de Guerrero. Sabemos que vendrán muchos años más para nuestra facultad. Sabemos que algunos nos guiremos y llegarán nuevos integrantes a esta moneda también. Pero sabemos que siempre prevalecerá el interés común de trabajar unidos para seguir construyendo nuestro templo, nuestro lugar seguro, nuestra facultad. Me siento muy honrado de dirigir a nuestra facultad en estos tiempos que nos han exigido demostrar nuestra calidad profesional y compromiso social. Hoy cumplimos 60 años refrendando nuestro compromiso de seguir impulsando hacia la excelencia académica a nuestra facultad. Estamos muy felices por 60 años de realizar trabajos que inspiran con resultados que trascienden. Muchas felicidades a toda la gran familia de la FSQB y larga vida a la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. ¡Suscríbete al canal!